Así es, muchas gracias, Ciari. Nosotros precisamente nos encontramos en esta planta socialista de producción que presenta más del 90% de avance en su construcción. Nosotros de inmediato vamos a escuchar al ministro Ricardo Menéndez para que nos hable sobre esta inspección que se encuentra realizando y sobre la importancia de esta unidad socioproductiva. Sí, estamos acá en el municipio García Evia, en Táchira, en La Fría, para ser más precisos, en función de lo que es una de las visiones claras de nuestro comandante Chávez en términos de todo el despliegue territorial y en especial de lo que es la importancia de cada uno de los estrados en nuestro país. El día de hoy estamos acá haciendo una inspección, una labor de seguimiento que ha instruido directamente nuestro presidente de la República en función de ver cómo va esta obra, una obra emblemática que se ha venido generando por parte del gobierno revolucionario, por parte del comandante Chávez y vamos a ver en los próximos minutos algunas de las cosas importantes, trascendentes que tenemos el día de hoy. Estos que están acá, estos compañeros, estos compatriotas que están acá, son los primeros 19 compañeros que van a incorporarse a la planta que vamos a ver en las labores siguientes. Los compañeros han tenido ya lo que es el proceso de formación en términos de esta fábrica, estamos viendo lo que es el seguimiento de su proceso de construcción, de elaboración y como parte de la visión internacional que ha planteado el comandante Chávez, esta planta está siendo desarrollada en conjunto con lo que se ha denominado el Plan 21, que es en conjunto con el gobierno de Argentina. Ahí hay un elemento importante que destacar, la visión geoestratégica, la visión trascendente del comandante Chávez, en función de desarrollar un nuevo mapa de relaciones y ese nuevo mapa de relaciones es para el bienestar de nuestro pueblo, para producir alimentos. Esta planta es planta Cerro La Gloria y va a ser para el procesamiento de vegetales y tubérculos. Nosotros vamos a ver algunas características de ese proceso, pero es importante que veamos acá algunos de los compañeros que en esa visión geopolítica, en esa visión internacional que ha planteado el comandante Chávez, han tenido por ejemplo la posibilidad de viajar a Argentina, ver una breve pasantía allá en Argentina con lo que ha sido el desarrollo de la planta y bueno, y ahora regresar acá a elaborar y tener funciones dentro de la misma para el desarrollo de lo que es este proceso de producción. Elementos importantes, elementos trascendentes que tenemos. El comandante Chávez ha planteado la visión estratégica de las grandes misiones en nuestro país. Una de las grandes misiones, Vivienda Venezuela, otra de las grandes misiones, Agro Venezuela. Acá está la posibilidad de ubicar los productos que se van a desarrollar directo del campo sin pasar por lo que son las cadenas de especulación y garantizar que lleguen de manera fresca, de manera clara a lo que es el consumo. Nosotros vamos a ver brevemente de qué se trata la planta, pero solamente para poder llegar a lo que es la imagen final. ¿Qué es lo que va a salir de aquí? Bueno, de aquí va a salir que la lechuga, el repollo, la zanahoria, por ejemplo, en lugar de ser productos absolutamente perecederos en términos de la posibilidad de consumo, van a ir envasados en unas bolsas al vacío para que puedan perdurar 6, 7 meses para lo que es el consumo de cada uno de nuestros hogares. Lo que son los tubérculos, el apio, la yuca, cada uno de los puntos, vamos a ver la posibilidad de que sean limpiados esos productos e ir a unas bolsas también en términos del vacío para llegar al producto de nuestros hogares. ¿Cómo será el proceso acá? Uno de los compañeros, Carlos y Omar, compañeros que se formaron en el caso en Argentina, vamos a ver brevemente cómo es el proceso de ingreso de la materia prima. Aquí tenemos lo que es los patios, estamos viendo ahí las imágenes aéreas, importantísimo lo que es la amplitud de esta planta. Estamos hablando de 7.000 metros cuadrados que tiene este galpón que ya está construido y parte del equipamiento. Viene por acá lo que es la primera fase, lo que es el reservar la materia prima, llega acá lo que es la primera caja desde el punto de vista de la cava, desde el punto de vista de refrigeración, y vamos a trasladarlo a lo que es ya la primera fase, lo que es esta cadena que tenemos acá, la del punto de vista de transportación, y qué es lo que ocurre acá y posteriormente en esta área. Buenas tardes, señor ministro. El proceso es el siguiente. Empezamos por aquí, como usted bien lo indicó, la recesión de materia prima. Ahí llega el producto, después lo vamos a pasar en cesta para la línea de producción, que en este caso es la línea tubérculo. Empezamos por la... Sí. Por la... Allá donde se va a hacer un limpiado en seco, eso es una lavadora en seco. Se pasa el producto por ahí, ahí va a botar lo que es la tierra, el desperdicio que traiga, para luego caer en la cinta transportadora. De la cinta transportadora pasa a otra lavadora, ya esta lavadora ya es con agua, ya es un lavado. Se hace el lavado aquí para luego caer a un sinfín. Es decir, hasta acá vamos incorporando lo que son los tubérculos, allá se pierden unos primeros rodillos, lo que es la tierra, vamos al primer lavado de agua. Esta cinta, esto aquí, ¿cómo es lo que ocurre acá? Aquí un transportador sin fin, un elevador sin fin. Aquí pasa el producto para luego caer aquí en el termofísico. El termofísico es para atrasar la temperatura, para que el producto suelte la concha, suelte la concha, la cuestión, para que quede más blando, para luego caer a otro sinfín. Y luego de ese sinfín pasa a la lavadora, separadora de estilla. Aquí igual, para allá es para que si le quedaron trozos, trozos de desperdicio, la cuestión ya va a caer aquí a la otra. Sí, aquí estamos viendo lo que es parte del proceso. Es importante que ustedes vean que, en este caso estamos hablando de tres líneas que se desarrollan en función de lo que es la producción de esta planta. Aquí tenemos lo que es la parte de tubérculo. Verduras cocidas y ensaladas crudas. La capacidad de esta línea, lo que es la tubérculo y ensaladas cocidas, es de mil kilos hora. Y la línea de crudas tenemos 200 kilos hora. La capacidad. Aquí estamos viendo lo que es ese proceso y para aligerar parte de lo que nosotros vamos a ver, y es importante que lo sepamos, en función de nuestro país, en función de lo que es el desarrollo que estamos teniendo, estamos acá en una labor de inspección. Acá no es una planta que está concluida, no es una planta que está siendo inaugurada. Estamos haciendo la inspección porque en el mes de octubre es la fecha que se ha dispuesto para la conclusión de esta planta y lo que es supuesta en funcionamiento. En este momento tenemos un 93% de ejecución de lo que es la obra. Y un dato importantísimo, lo que tiene que ver con la visión y el ejercicio de la soberanía que ha planteado el comandante Chávez. Los recursos que están acá provienen precisamente de lo que es el Fonden, de lo que es el desarrollo del fondo chino, que el comandante ha planteado en función de una visión estratégica, de la posibilidad de apalancar una visión distinta desde el punto de vista económico de nuestro país. Y estamos hablando de una inversión que está cercano a los 100 millones de bolívares, en términos de lo que es el plan de inversión. Acá es lo que ocurre en términos de la planta. Ya vimos lo que es la limpieza, vimos lo que es la primera fase y ahora ¿qué ocurre acá? Aquí tenemos la cortadora, aquí se van a sacar los tubérculos según las dimensiones que se necesiten. Se sale en cuadritos, la cuestión como uno vaya a pedir el producto, como hagan el pedido. ¿Esta maquinaria de dónde viene? Ese es el convenio Venezuela-Argentina. En Argentina fuimos capacitados cuatro personas, cuatro muchachos que estamos aquí en la planta. Entre esos hay dos ingenieros, un ingeniero, mi persona, un técnico, una licenciada y un ingeniero industrial. Claro. Fíjense, parte de lo que nosotros estamos viendo y seguramente las imágenes de apoyo podrían ilustrar. Estamos viendo lo que es un galpón muy grande que tiene distintas naves desde el punto de vista de lo que es el desarrollo. Tiene sobre todo en la parte frontal de ella todo lo que son unas áreas que se han visto como áreas de formación. Incluso allá está lo que va a ser la biblioteca de esta fábrica. Un elemento fundamental que ha planteado el comandante Chávez es la formación, la escuela dentro de la fábrica. Es por eso que ahí se disponen de dos salones de clase y adicionalmente de lo que es propiamente la biblioteca. Adicionalmente está concebido lo que es el comedor. Ya están todas las instalaciones concluidas de lo que es el comedor y lo que va a ser el espacio. ¿Qué ocurre ahora en esta fase? En esta fase se llama el blancher. Aquí lo que hacemos es... Aquí es el precocio de los tubérculos para inactivar la activación encinomática del producto y darle más calidad al producto para que tenga larga duración el producto. Aquí se van a trabajar con bisulfito de sodio que eso es para inactivar los productos que se vayan a trabajar. Bueno, hemos visto lo que es parte del proceso solamente estamos dando unas pinceladas de lo que vamos a tener próximamente en un mes en función del desarrollo de lo que es esta planta y algunos elementos estructurales. Acá está lo que hablamos, la primera línea tiene que ver con tubérculos, una segunda línea que es lo que llaman, propiamente ellos lo llaman con nombre técnico, pero es el coliflor y el brócoli lo que tenemos allá en la segunda línea y allá en la tercera tenemos lo que es el repollo, lo que es la lechuga y lo que es incluso incorporar lo que es el desarrollo de la parte de la zanahoria propiamente. Lo que no llegamos a ver ahorita pero que está ya concluido la primera fase tiene que ver con lo que es el empaquetado posterior de lo que es la planta y lo que va a ser la visión de desarrollo que se concibe en la misma. Ustedes están viendo lo que son esas imágenes aéreas en función de lo que sería el desarrollo de la planta, en función de lo que es el desarrollo de la planta y un elemento fundamental que ha planteado el comandante Chávez es el punto y círculo en términos de la planta. Es por eso que nosotros estamos acá al mismo tiempo que estamos con los primeros trabajadores, estamos con los compañeros de los consejos comunales que le dan la bienvenida a lo que va a ser acá en el estado Táchira lo que es la inauguración de esta planta dentro de un mes que es el tiempo estimado para lo que es la entrega de la misma. Esto es un elemento que es fundamental dentro de la visión de desarrollo que ha planteado el comandante Chávez. Solamente algunas pinceladas. Uno, la función de lo que es el seguimiento. Dos, lo que es la característica de los acuerdos internacionales, de los convenios que ha venido propulsando nuestro comandante en función de ver un esquema de desarrollo distinto. Tres, un trabajo liberador. Esa posibilidad de los compañeros que se forman para ingresar a la fábrica. Cuatro, lo que tiene que ver con el punto y círculo. Los compañeros ya saben, lo estábamos conversando ahora, que esos espacios de formación que están allá, esa biblioteca, son espacios para la formación y para la discusión de los consejos comunales en la visión integral que ha planteado el comandante, que es vincularse cada fábrica con su espacio del entorno. Pero algún elemento que es fundamental para cerrar lo que es esa visión integral que hemos tenido es el agricultor la posibilidad de producir a los precios justos. Es decir, respetar lo que es la estructura, la estructura de costo del agricultor. Que más nadie chantajee a ningún agricultor, a algún productor con aquella célebre frase de se te va a pudrir la cosecha, por eso me la vendes al precio que yo quiera comprártela. Acá está, por ejemplo, la visión de desarrollo de tecnología para poder garantizar que algunos productos empiecen a llegar en un esquema distinto de distribución, preservarse por otras formas y que no sean precisamente sujetos a especulación. Pero adicionalmente lo que es el inicio de un proceso que se ha venido planteando que es la gran misión agro-venezuela, la inversión extraordinaria que se ha planteado aquí en términos del agro de nuestro país y adicionalmente lo que es garantizar nuevas redes y nuevos canales de distribución. Es por eso, por ejemplo, que el comandante Chávez ha planteado que en la red de Mercal, en la red de Pedeval, se garantiza ya más del 40% de la distribución de los productos que se generan en nuestro país. Pero más aún, la posibilidad que hemos planteado que rescatando parte de lo que es esa inversión en términos de transporte de carga, poder decir hoy, por ejemplo, que ya hay cerca de 400 vehículos dispuestos, 400 camiones 350 que están dispuestos a incorporarse a la red de ubicación. ¿Cuál es la visión que está planteada? Es, se produce lo que el pueblo necesita, se desarrolla una economía para lo que el pueblo necesita y se hace todo lo que haga falta para construir en esa revolución el poder para el pueblo para transformar las estructuras económicas de nuestro país. Esa es la visión que ha planteado el comandante Chávez, esa es la visión de desafío profundo que tenemos en esta etapa bicentenaria y acá desde Táchira, desde La Fría, un eje fundamental de desarrollo de nuestro país, despedimos este pase con una promesa clara que tenemos, la inspección de la industrialización de nuestro país, la inspección del campo, la inspección de las viviendas, la visión integral de que podremos ir precisamente hacia el camino pleno de la felicidad en nuestro pueblo. Nosotros regresamos allá al pase a Caracas desde Acáje de La Fría viendo lo que es esta impresionante posibilidad de desarrollo en términos de nuestro país.